Hoy vamos a preparar crombol de avena, nectarina y merengue. Necesitaremos avena, mantequilla, azúcar, nectarinas y dos claras de huevo. Para comenzar cortamos la mantequilla en cubitos, así será más fácil mezclarla con la avena y las dos cucharadas de azúcar. Vamos a incorporar lo mejor posible. Y en una bandeja disponemos la mezcla de manera más o menos uniforme y lo horneamos durante 10 minutos a 180 grados. ¡Voilá! Durante este tiempo nos vamos a ocupar de las nectarinas. Con una cuchara sacamos el hueso así. Aquí va de nuevo. Cortamos por la mitad. Ejercemos una ligera presión para separarla. Así. Y con la cuchara sacamos el hueso. Repetimos este paso con las demás nectarinas. Siempre, ayudándonos de una cuchara, vamos a separar la piel de la nectarina. Así. Delicadamente la vamos bordeando hasta desprender la piel. Repetimos cuantas veces sea necesario. Ahora, ayudándonos del cascarón del huevo, vamos a separar las yemas de las claras. Así. Cuando hayamos terminado, agregamos una pizca de sal a las claras. Esto es para que adquiera una consistencia perfecta. Abatir se ha dicho. Lo hacemos con unas varillas para sacar músculo o, como yo, con una batidora eléctrica. Ahora, empezamos a batir a baja velocidad, hasta que se forme un poco de espuma. Ahora, aumenta la velocidad. Si al volcar el recipiente las claras no se caen, ya están listas. Agregamos el resto de azúcar y mezclamos lentamente con una cuchara. Retiramos la avena del horno. Esta ha quedado con una consistencia crujiente. Ahora, en otra bandeja, colocamos las nectarinas y agregamos una cucharada de las claras montadas en nieve. Cuando hayamos terminado, lo llevamos al horno durante 10 minutos. Cuando el merengue esté dorado, lo retiramos del horno. Solo falta decorar. Yo agregué unas cuantas gotas de chocolate, el crumble de avena y una parte de nectarina con su merengue. Y este es el resultado final. Bueno chicos, espero que este video les haya sido de utilidad. Les digo hasta la próxima y recuerden, comer sano es fácil. Chao.